Muy buenas tardes, noches, muy buenas. Ya le dejo a Chicho que siga con el rollo que utilizaba yo antes. Que aquí estamos, un programa más de esta, su cadena de radio online, Coaching Gold Radio. Y un programa de Sport & Golf, un programa que siempre o casi siempre me acompañan dos personas que ustedes ya aprecian, valoran y buscan en internet. Les daré unos datos que no he hablado con ellos antes de empezar. Y voy a empezar con Chicho. ¿Qué tal estás, Chicho? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Un saludo para todos los que nos están escuchando de tantos y tantos países y tantas personas. Desde luego estoy sorprendido. Sí, es para estarlo, ¿verdad? Desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Y qué tal estás, Octavio? Pues muy bien, muy bien. Un saludo a todos. Lo hago extensivo también al mundo, como he dicho. Y nada, fantásticamente. Tú sabes que aquí en Canarias la temperatura siempre es estable, siempre estamos bien, de buen humor, poniendo todo. Nos engordamos, somos unos figurines. Canarias es el mejor sitio del mundo mundial, está claro. Pero también saludemos a todos los demás sitios del mundo mundial que nos oyen, que dar las gracias. Decirle que al señor que nos ha puesto un dislike, que lo hablábamos, o la señora, antes de empezar, que lo sentimos mucho, que iremos mejorando. Y a los 49 o 50 que han puesto likes en el último programa, que muchísimas gracias y que intentaremos mejorar. Decir, primero, antes de nada, Chicho, ocupas la quinta posición esta semana en búsquedas. Que la semana pasada no estabas y has subido, estabas más abajo, pero has subido, estás en la quinta posición en búsquedas esta semana. Y Octavio continúa ahí en sexta o séptima posición. Enhorabuena. Yo estoy más atrás. Y a mí no me buscan. Buscan coaching golf, buscan tomando el aperitivo, buscan Dubli House Guadalajara, buscan golf aperitivo. Es curioso, es muy curioso. Y también buscan deportes y buscan coaching, digo, golf español. Y nos encuentran a nosotros. Pero sorprendentemente somos el canal donde cuando buscan Sergio García aparecemos nosotros en primer lugar. Es curioso, es curioso. Se lo agradecemos todo. Y eso, que vaya por delante para informarles un poco de la situación. Y tenemos 95.000 visitas. Muchísimas gracias. No digo más. El programa es vuestro, comentar. Octavio me decía antes de empezar que quería cinco minutos para charlar de una cosa determinada, que me parece muy adecuada además. Y adelante. Dale duro. Pues sí, comentar y dar el pésame a todos los argentinos que están con Roberto de Vicencio, que desapareció el día uno de este mes, a los 94 años. Una figura, bueno, yo creo que ha sido el faro que ha llevado el golpe argentino a lo que es. Y no lo parece, pero estuvo cinco décadas jugando al gol, a nivel competitivo. Ganó 251 torneos, que se dice pronto. Probablemente sea el jugador de la historia del gol que más torneos haya ganado. También está en activo cinco temporadas, tiene tela. Tiene tela. Ganó un open británico y se lo ganó precisamente a Jack Nicklaus. Estuvo en la época dorada de Gary Player, Jack Nicklaus y todos estos fenómenos a North Palmer. Por eso tiene muchísimos más méritos. Me gustaba mucho su swing, era un swing antiguo, es típico baile de piernas, pero muy poderoso. Y luego tiene una anécdota muy conocida en este mundillo del golf, que es la famosa tarjeta firmada con un golpe de más. ¿Ah, sí? En el máster, sí. Al año siguiente a ganar el British, en el año 68, él firma una tarjeta donde su compañero no la chequea. Y curiosamente, para que vean el personaje, para mí un caballero, no le echa la culpa a nadie, no le echa la culpa a su compañero que le apuntó un golpe más en el hoyo 17. Y una frase que pasó a la historia es, soy un estúpido, me equivocaron. Esa fue, no le echó la culpa a nadie, se la echó a sí mismo. Y después era un buenazo, un buenazo, un gran amante del deporte, del boxeo sobre todo, lo intentó cuando fue joven. Lo desechó porque, de las muchas cositas, gente dice que tenía la nariz grande y era el sitio de la cara donde más le daban. Muy bueno. Y que, sí, el deporte del boxeo no era tan óseo como el gol. Tiene varias anécdotas, una como que lo invitaron a jugar en Europa, de las primeras veces que lo invitaron. Y esta es muy graciosa, e invita a cinco golpistas argentinos de aquella época. Y el barco, la verdad, que daba pena para pasar al Atlántico. Y años más tarde, comenta, le dicen, ¿por qué invitaste a los cinco contrincantes para aparecer? Pues, si me ahogo yo, que se ahogan ellos también, que para eso eran mis enemigos. Y de esas tenía varias. Oye, ¿cuántas temporadas has dicho que había estado en activo? Cinco décadas. Cincuenta, ¿no? Lo he oído bien. Cincuenta años, sí. Se retiró en 1900, nació en el año 23. Y se murió, como ya te digo, el día uno de este mes. Y se retiró en el año 96. En activo. En activo. Sí, ganó un British, que yo recuerdo, y después ganó un PGA Senior, y un Open USA Senior también. Y de los torneos regulares del circuito americano ganó tres. Dos de ellos bastante importantes. El otro no sé si ha cambiado de nombre. Algo no lo recuerdo muy bien. Pero sí ganó con el tres del circuito regular, y dos grandes ya siendo senior. El Open USA y el PGA. Increíble, increíble. Cincuenta años. Ah, el Open. Sí, y el máster que se le quedó atrás por la famosa tarjetita. Pero muy bien. Un personaje digno de estudiar y recordar. Un buen ayón. En otra ocasión, lo estafaron. Se acercó, él empezó en el mundo del Cádiz, y se le acercó en un campo. Un chaval, aduciendo que tenía familia, que era Cádiz, que tenía un niño que estaba enfermo de leucemia, que el hospital valía muy caro. Y lo primero que hizo fue coger su cartera, y no habían cien dólares, habían cientos de dólares. Se lo dio todo. Y venía gente corriendo a decirle, te han estafado, te han estafado. El niño, no existe el niño, no está enfermo. O sea, hombre, menos mal, la mejor noticia que he tenido en el día. Claro. Estoy con él. Pero para eso hay que ser una gran persona, y desde luego lo debía ser. Sí, sí. O sea, que mi más sentido pésame a la familia, y a todos los argentinos que aman este condenado deporte. Pues sí. Condenado deporte, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Oye, ¿y a quién hemos condenado en este fin de semana? ¿Y a quién vamos a condenar al fin de semana que viene? Contarme qué tenemos por delante, qué tuvimos y qué tenemos por delante. Bueno, yo creo que la gran noticia para Italia, para el golf italiano, para el golf europeo, y cómo no, mundial, ha aparecido. Hay una figura nueva. No, es un Molinari. 20 años. Y Renato Paratore. O sea, increíble lo que ha hecho este muchacho, que terminó con menos 11 en la última jornada, en el Nordea Master, ahí en Suecia, en Malmo. Y ganó por tan solo un golpe, ni más ni menos que a Matthew Friedpatrick y a Chris Wood. La verdad es que bastante, bastante bien. Muy sólido. Primer día hizo 68 golpes. El segundo 72, tercero 71, y se mantuvo ayer con 70. La verdad es que, enhorabuena Chapo, puede ser, yo creo, un grandísimo jugador, un futuro para el golf italiano. Y por qué no, oye, más adelante podríamos decir que podría ser el sustituto de, cómo no, unos Molinari, por ejemplo, ¿vale? La verdad es que nadie lo esperaba. Y eso es el golf. Eso es lo bonito del golf. Que de repente puede aparecer alguien con ganas, con 20 años solo. Ojo, que es de los muy pocos jugadores que con 20 años han ganado ya en el Tour Europeo. Octavio, ¿qué opinas? Pues, es para tenerlo en cuenta. Tú sabes que este tipo de cosas tienes que esperar un poquito, a ver cómo se vigiere el triunfo. Pero, despunta, despunta, despunta. Date cuenta que por ahí han pasado Mateo, Manacero, los dos hermanos, uno con grandes problemas de paz. El otro sigue ahí ganándose la vida. Uno de ellos ya ha desaparecido un poquito. Y ahí han habido grandes italianos. Este, con la edad que tiene y haberse embolsado ya 250.000 euros y ganar un torneo de esta índole ya a mitad de jornada, cuando están todos los primeros espadas ya jugando este tipo de torneos, a medida que va avanzando el Tour Europeo, pues, las grandes figuras van apareciendo. Me parece notable, muy notable, de sobresaliente. Y vamos a esperar un poquito. Yo siempre soy de esperar un poco, a ver cómo se digieren este tipo de victorias. Pues, siempre son, muchas veces son un lastre más que un empujón hacia adelante. Yo de este chico tengo que comentar una cosa. Me ha dicho un pajarito que era de la lluvia. Lo siento mucho. ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! No podía evitarlo. No podía evitarlo. El Madrid ganó su duodécima Copa de Europa. Y acompañado de la Liga está bastante bien. Hay veces que no lo ganamos. O hacía tiempo que no lo ganábamos. Sí, bueno, no es victoria, no es victoria. Y la segunda, efectivamente. Bueno, en la época de Franco, que ya se quedaba atrás, en los cincuenta y tantos se ganaron también dos seguidas, ¿no? Pero, bueno, esta sabe, incluso creo que tres, pero esta sabe mejor, esta sabe mucho mejor. Por eso viene hoy de blanco, ¿has visto? Me he puesto corporativo, efectivamente, coaching golf y de blanco. Has dado con el kit, ¿eh? Pero la verdad es que fue un partido muy entretenido, muy divertido, muy cambiante. Y la verdad es que es el único partido que he visto del Madrid esta temporada, porque mi hija no me ha dejado ver más que este. Y la verdad es que lo pasé muy bien y disfruté mucho. Hubiera sido horrible que hubiera perdido para un partido que veo. Así que les agradezco mucho. Por motivos laborales no pude ver el partido. Solo vi los goles después y la verdad es que el gol que metió la Juve, precioso. Sí, una preciosidad de chilena. Una chilena maravillosa, vamos. Pero vamos, sin quitar mérito a ninguno de los dos equipos. Creo que, bueno, pues genial. Me alegro mucho. Un equipo español, por supuesto. Y que sea dos veces seguidas. Es la primera vez también. Creo que las estadísticas, las estadísticas que han para romperlas, ¿no? De luego que sí. De luego que sí. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena a los vikingos. Enhorabuena a todos los madridistas. A todos los madridistas, que estoy seguro que hay muchos oyéndonos. Pero bueno, también ha habido en el tema del fútbol un tema importante, que el Girona, por primera vez, el Girona asciende a primera división, después de 89 años, 86 años, una cosa así. Así que, bueno, oye, es un otro equipo catalán en primera división. Ya no está solo el español y el Barcelona, sino también están ellos, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Exactamente. No, yo creo que poco a poco, bueno, equipos que van, que vienen, que desaparecen. La verdad es que todo el tema de las sociedades anónimas y compañías es otro tema muy largo. Muy, muy largo. Ahí ya no entro y con De Falco para aquí y para allá. Mira lo que tenemos aquí en Madrid. Tenemos el Madrid, el Atlético. Yo la semana que viene voy a ir al Atlético, ya os contaré después, porque quiero que aparezca por aquí de vez en cuando gente de fútbol. Y... Pero también tenemos al Leganés, tenemos al Alcorcón, tenemos, por supuesto, al Rayo Vallecano, tenemos, por supuesto, al Getafe. Hay un montón de equipos dentro de Madrid y la comunidad del propio Madrid, al fin y al cabo, y la comunidad que han estado en primera división. Desde aquí esperamos que el Tenerife Hacienda está clasificado para la liguilla, pero bueno, tener dos equipos canarios muy competitivos, con una gran rivalidad, porque no, hay que decirlo, como un Sevilla-Betis, como un Barcelona-Español, como un Atlético Madrid-Real Madrid, ¿vale? Pues bueno, traería su salsa al fútbol y, cómo no, dos equipos canarios, dos equipos canarios en primera división. Estaría muy bien, estaría muy bien. Un equipo que a mí me gustaría que ascendiera, sinceramente, pues un equipo que siempre considero simpático, además tiene los mismos colores que el Unión Deportiva Las Palmas, ¿por qué no? El Cádiz. El Cádiz siempre me ha atraído, siempre ese... Son muy divertidos. Son muy divertidos la gente gaditana. Desde aquí, desde Coaching Golf, dale un fuerte abrazo y besos a todos los gaditanos, que les deseamos muchísima suerte para este ascenso, cómo no, ¿eh? Y lo tenemos en las piricotas. Soy un seguidor de los carnavales de Cádiz. Hombre, todo, 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 todo. ¿Por qué no? No es curioso porque se veía en Gerona que la gente estaba muy fría, llovía algunos momentos de... Y bueno, luego irrumpieron el campo y eso. Pero si eso pasa en Cádiz, que además hacía un comentario del comentarista que estaba oyendo, allí hubiera estado montando una juerga descomunal desde el principio, claro, porque subieran, ascendían a primera división y aquello hubiera sido por bulería, por chirigotas y por lo que hiciera falta. Todo el mundo feliz, ¿no? Pero... ¿Y si no suben, lo celebran igual, no? Lo hubieran celebrado igual. Bueno, efectivamente. La verdad es que sí. Bueno, pues tenemos unas nuevas figuras en primera división, unas nuevas figuras que seguramente puedan ascender y tenemos una buena y nueva figura italiana con 20 añitos, decías, que puede ser un próximo gran jugador en el mundo. Pero... Por supuesto que sí. ¿Y los españoles, qué han hecho? Tú decías que habías estado viendo... Mira, es curioso, voy a hablar un poco de Open Golf, la página web de nuestro buen amigo, pues Fernando Molina, y ha escrito un artículo, todos los fines de semana, todos los lunes, he escrito un artículo que es, el dinero no da la felicidad, pero después a partir de ahí ya empieza el tema que quiere hablar. En este caso, el dinero no da la felicidad, pero la ganancia de la Armada toca un fondo y ha sido la peor semana del año. Y es curioso, porque si tenemos en cuenta, tal y como lo explica él, tenemos en cuenta que tanto John Rand como Cabrera Bello no pasaron al corte en Estados Unidos, que el mejor puesto en el circuito europeo en Suecia fue el trigésimo. Efectivamente, Alejandro Canizares, y que en el Lady PGA no se pasó del trigésimo sexto, no hace falta andar mucho para darse cuenta de que lo acumulado esta semana dista mucho a lo que estamos acostumbrados. De hecho, esta es la peor semana del año, si exceptuamos la primera en la que se recaudaron 18.000 euros, sí, por aquellos tiempos con solo 4 jugadores en el campo. Es curioso, pero ha sido así. Esto es el golf, de repente te sale todo, como de repente no sale nada. Es curioso como, vámonos a PGA, Murfield, donde ganó, menos mal, menos mal el desaparecido. Y ahora, y arreglamos también el tema de Jason Daffner, pero fíjate que no pasó el corte, ni Rafa Cabrera, ni John Rand. Por primera vez este año, ¿no? John Rand es la primera vez que no pasó un corte. Creo que es la segunda, ¿eh? Sí. Creo que es la segunda. Creo que sí. Y hay un detalle, Rafa Cabrera terminó más 7 el primer día. Qué barbaridad. Aquí, para ver eso de Rafa, es muy complicado. El otro día hablando con alguien también, un poco hablando de esto, que no había pasado el corte y demás y tal, ten en cuenta que dentro de dos semanas se juega el Jus Open. A partir del día 14. Hoy está jugando Gonzalo Fernández Castaño, está jugando la fase de clasificación hoy. El día 14 son nueve días, el macho. Es mucho más cerca todavía. Es la semana que viene, ¿no? Es la semana que viene. Desde el día 15, jueves. Exacto. 15, 16, 17, 18. 15, el Corpus, efectivamente, el jueves, el Corpus Christi. Y curioso, vamos a ver, a ver si pasa en el corte, pero que esté Rafa, que esté Sergio, y que estén, pues lógicamente estos españoles como Gonzalo Fernández Castaño que puedan participar, ¿no? Y John Rahn, por supuesto. Pero a lo que voy, es que hay torneos que pueden estar obligados, a lo que iba a decir antes, a jugar por marcas, por patrocinios, y de repente dice, bueno, voy a jugar bajo el nivel, no paso el corte, sigo descansando y entrenando para el Jus Open. ¿Ha podido pasar eso, Octavio? Es decir, porque muchas veces puedes estar obligado a jugar esos torneos dentro de tu propio calendario, pero por cansancio, por muchas detalles, por muchas cosas. Pienso, no sé, estoy hablando por hablar. Estoy lanzando un órgano. Una pregunta. No voy a decir que no puede haber, a lo mejor, alguna excepción, pero no lo creo con Rafa. Hombre, no es una cosa generalizada. No, no, pongo el ejemplo. Yo creo que el 99%. Yo pongo el ejemplo como que ha pasado con lo de Rafa, que puede pasar, oye, que puede tener un mal día. El 99% de los jugadores, y yo creo que Rafa y John Rahn no es el caso, el 99% de los jugadores, una vez que están en el tíder uno, van a competir. Son competidores natos, ¿vale? Que puede haber alguna excepción en un momento determinado. No te digo que no, porque nunca se puede decir, este es bueno, beberé, y meter la mano en el fuego por nadie. Que es verdad que los contratos son, hombre, los contratos se hacen con las partes presentes, ¿vale? Y hay contratos que están muy, muy metiditos en cuestión de torneos. Date cuenta que Rafa estaba la semana pasada aquí en Las Palmas. Sí. Ha tenido que volar a Estados Unidos. Sí, correcto. Hombre, eso también es un cansancio acumulado, hay un montón de factores que... Sí, claro que se notan, sí. ...en el tipo de cosas. Y el alto, etcétera, etcétera. Volvemos a lo del principio. Que puede haber algún jugador que en un momento determinado, pues mira, no te digo que no, puede ser, hay que ponerse en la piel. Vas, cumple, estás, y estás muerto, estás cansado, y te vas para casa. Puede ser. A mí me extraña muchísimo, porque soy jugador profesional, y cada vez que te colocas en el tío, el uno, coño, pues ya que está, pues voy a jugar. Sí. Vale. Bueno, los contratos suelen ser muy apretaditos en ese sentido, muy dañinos para el jugador. No lo creo, no creo que hasta ese punto. Sí puede ser que el jugador en un momento determinado, anímicamente, esté más bajo, que esté cansado, pero aún así me cuesta, me cuesta mucho creerlo. Puede haberlo, puede haberlo, porque hay de todo. Puede haberlo, pero no es una cosa generalizada. Yo creo que cualquier jugador profesional de ese nivel se pone en el tío del uno y sale a jugar, sale a jugar. Si no, no lo haría. Oye, con seguir contando si os parece bien sobre eso y sobre lo que tenemos la semana que viene y sobre el uso open, que tenemos que hacer algo especial para la semana que viene, ¿no? Pero justo detrás, después de un momentito, un momentito que avanza una parada, macho, que cada vez tenemos más patrocinio y tenemos que darle un poquito de chance y además las señoras y señores que nos oyen seguro que lo agradecen porque es muy, muy interesante. La semana que viene vamos a empezar a tener torneos que les va a interesar, ya verán. Muy buenos, muy buenos, ¿eh? Y los vamos a comentar incluso. Un momento y vuelvo, ya mismo, ya volvemos. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés, y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.pumacuatro.com El 4 con Número. Aquí estamos de nuevo. A quienes han cantado, ya verán, la semana que viene que tenemos nuevas recomendaciones añadidas, las que ya hay, estoy seguro que les desbordará. Torneos, además, torneos, con lo bien que viene eso. Ahora que estamos en plena temporada en España, y a todos los oyentes de fuera de España que pasen por aquí, que hay muchos de Inglaterra, hay muchos de Estados Unidos, hay muchos de muchos países distintos, inclusive de Suecia y de todos los países nórdicos, que estoy seguro que vendrán de vacaciones para aquí, y por supuesto los de Latinoamérica, pueden disfrutar de unos torneos en los mejores campos. Ya verán, ya verán, se lo vamos a contar la semana que viene. Oye, ¿qué teníamos por delante? Y vamos a hablar de lo que tenemos aparte de este fin de semana. Bueno, yo quería comentar que, vamos a ver, sabemos ya que el día, bueno, el Open de Estados Unidos, el US Open, ya está cerca, pero antes de este fin de semana se va a jugar el Lions Open, que es en Austria, un torneo que ya ganó incluso Rafa Cabrera, fue el primer torneo que ganó Rafa en el Tour Europeo, primero que ganó. Pasamos la semana siguiente, nos vamos al US Open con 10 millones de dólares ahí, donde Dustin Johnson va a defender título. Después tenemos el BMW International Open, que ganó Eric Stenson el año pasado, y que están 2 millones de euros. Hay que decir, un apunte sobre Eric Stenson, que se ha ganado, por fin se ha dado el premio al mejor jugador de la temporada pasada, y se llama C.B. Ballestero, el premio. Lo ha entregado un miembro de la PGA Europa, y el hijo de C.B., Javier, si no lo recuerdo mal, y hay que recordar que ese premio lo dan todos los jugadores del Tour votando, y han votado que Henry Stenson han sido el mejor jugador del año pasado, la temporada pasada. Exactamente. Para esto, yo no te corto más. Exactamente. Yo quería decir que del 29 al 2 de julio, aprovechando un poco la cobertura de todo lo que se avecina, se va a jugar, cómo no, el Open de Francia, y se va a jugar en el Golf Nacional, donde el año que viene, en el 2018, en la fecha del 28 al 30 de septiembre del 2018, se va a jugar la Ryder Cup, por segunda vez, fuera de territorio británico. Va a ser, en este caso, territorio continente europeo, realmente continente europeo, y que van a estar Thomas Bjorg contra Jim Fury, capitán estadounidense. La garra. Vamos a ver. Dime. La garra. La garra. La garra. Sí, Jim Fury es la garra, porque es una cosa... Sí, sí, es una... Es un jugador que me gusta muchísimo, y eso se agarra como una lapa. Sí, es curioso ese... Y además, tú como profesor, me encanta Jim Fury, que es ese swing molinillo que tienen, ¿verdad? Porque tienen un swing muy extraño. De todas maneras, de todas maneras, hay que decir una cosa, técnicamente, yo lo estuve valorando con el V1, y estuve haciendo comparativas con otros swines del circuito, y es impresionante lo que engaña el ojo humano, ¿vale? Lo atractivo para alguien que es hacer ese gesto, ese pequeño ocho que hace al subir y luego al bajar, los cambios de plano que tiene, pero los ángulos, para tocar la bola como la toca, son perfectos. Yo diría que mucho mejores, mucho mejores que muchos de los jugadores que están por encima y por debajo de él, y visualmente con un swing más estético. Es impresionante. Si tienen la oportunidad de coger el V1, ponerlo y pintarlo en las cuantas rayitas de las que se pintan para mantener los equilibrios verticales y horizontales, junto con el ángulo de la espalda, es una cosa espectacular. Siempre olvidándote del palo, ¿vale? Que el palo lo único que tiene bien, si lo único que su arco de swing tiene bien, son 30 centímetros detrás, 30 centímetros delante de la bola, ¿vale? Al final es lo que vale. El cuerpo lo tiene perfecto, pero perfecto. Es una cosa que hay que verlo. Hay que verlo. Y me emociono porque hay que verlo. A mí me dio mucha pena Jim Furyk cuando perdió el Youth Open en la última jornada que ganó Webb Simpson en el 2012. Me dio muchísima pena. Pues sí, igual que Tom Watson con el Open británico. Me dio muchísima pena porque, vamos, yo de hecho y creo que en algún programa de aquí contigo, Mariano, lo he hablado, ¿no? Que cambiaron las salidas el último día. Creo que fue el hoyo 16, lo cambiaron casi 100 metros por delante. ¿Vale? Eso, el docle que tenía aquel hoyo era tremendo y le cambiaron toda la película. Bueno, ese torneo con el ganó Webb Simpson se lo encontró. Para mí se lo encontró. Mereció ganar Jim Furyk porque lo iba liderando desde el primer día. Estaba jugando de película. Me encanta ese caddy que siempre iba con él. Ese señor mayor con su bigote norteamericano grande, ¿no? Muy, como digo yo, muy... Si no recuerdo, fue el caddy de Tiger Woods. Fue el caddy de Tiger Woods, ¿no? Sí. No suena mucho eso, ¿no? Pero que no te sabría decir. Sí, sí, fue el caddy... El señor mayor con el mostacho fue el caddy de Tiger en la primera época de Tiger. Del 90 y largo al 2000 y poco, ¿vale? El frontal extenso, ¿no? Para ser perfecto. Tiger Woods estaba jugando, ¿eh? Y estaba... Y no sé si ahora este año, pero tiene 47 años, ¿eh? Va un jugador rider. Un jugador norteamericano rider que, bueno, con una gran... No, una gran carrera golfística y creo que... Es un gran jugador de match. Es un gran jugador de match. Sí, sí, sí. Oye, ¿y después? El apodo que le tienen no le hace... No le hace fe. Tenían que haberle puesto el apodo el pájaro loco, le dicen. Sí, le dicen pájaro loco. Pero yo creo que es más por la... por la fisonomía de él, ¿no? En este caso, ¿no? Más que por algo del juego. Para nada, ¿no? Sí, sí. No, no, no representa. Para mí es un caballero en el campo. Exactamente. Y un... un tremendo contrincante a la hora de jugar un match. Es muy complicado ganar. ¿Creéis que Tiger será vicecapitán? ¿O después de toda la que se ha montado no vuelve a aparecer en una Raider en ningún sitio? Yo creo que no... No es un tipo... Nunca ha hecho equipo. Yo no... Yo personalmente yo no lo llevaría a una Raider. No, no... Se sigue... No, para nada. No, es un hombre que haga... Que no creo que nunca... Nunca ha hecho equipo. Nunca ha hecho piña con nadie. Es muy complicado. Que... 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 Haga vida de vestuario, por decirlo así de alguna forma. Yo personalmente, si fuera al capitán, en esta ocasión no lo llevaba. No. Yo tampoco. De todas maneras, el tema de Tiger... Porque además, puede haber... Puede haber gente como Jason Daphner que puede entrar y puede haber conflicto. No se lleva bien con... Con una gran mayoría de jugadores del circuito. Pero es normal. Con Jason Daphner no se va a llevar bien. Bueno, sí. Después la que hizo el amigo Tiger, que quiere que te diga, o sea... Pero bueno, ese tipo de cosas van sumando y suman en contra siempre de Tiger. O sea que... Por supuesto. Yo ya digo, si fuera el capitán, yo no lo llevaba. Exacto. No me daría ningún favor de Tiger Woods en el equipo. Exactamente. Que bueno, que ya se están... O sea, vamos a ver, sabremos ya el año que viene el equipo americano. Pero fíjate que no hay mucha diferencia a lo que vimos el año pasado, ¿no? No, no. No hay mucha diferencia. Fíjate que está Dustin Johnson, Jordan S.B. Estoy viendo la clasificación mundial, ¿vale? Ricky Fowler, Justin Thomas, que está ahí metido, Matt Kuchar, que está ahí siempre, ¿vale? Y después Patrick Reed, que está ahí entre los 20 mejores del mundo. Y bueno, puede estar, pues eso, Kevin Kirchner o puede estar Bruce Kepka. Kepka, estoy seguro que va a volver a entrar porque la verdad es que jugó muy bien, muy bien el año pasado. ¿Cómo le pega a ese hombre? De lo que sí. Y donde puede haber muchos cambios en el equipo europeo que va a estar siempre cabezado por Rory McIlroy y Sergio García, seguro. Ahí va a estar seguro a mí me pica, ¿sabes dónde me pica la curiosidad? A ver si se lleva de vicecapitán a algún español. Estoy seguro que se llevará a Miguel Ángel Jiménez, ¿por qué no? Que merecía ser capitán en mi punto de vista. Pero dicen que todavía... Hombre, todavía está compitiendo. No sé si será la hora de él. Bueno, pero es que dijeron que no le habían dado a la capitanía a Miguel Ángel Jiménez porque dice que fallaba el inglés. Ah, sí. Eso me parece una estupidez. No creo, ¿no? No creo que lo dijeron. Sí, sí. Pero eso me parece una estupidez. Me parece una... Igual que tú, una estupidez. Tienso igual que tú. ¿Vale? Y es lo que hay. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que puede haber como un otro ese capitán español. Y un John Rahn que tendrá que jugar y un Rafa Cabrera Bello que tendrá que jugar, ¿no? Estoy seguro que John Rahn entra y estoy deseoso que lo haga Rafa también en la Raiders. Y algún francés y algún francés tres españoles y algún francés tendrán que jugar. Sí, no. Está el belga este que juega también que no me acuerdo el nombre pero no es lo mismo. Tendrán que llevar algún francés también, ¿no? No, tú te refieres a Thomas Peters. Exacto, exacto. Pero francés, francés... No hay nadie. Ahora mismo no estoy viendo. Dentro de la clasificación mundial fíjate que el mosquetero que estuvimos hablando la semana pasada o la anterior no está, vamos, ni entre los 70 mejores. Fíjate que ha desaparecido un poco del mapa... Bueno, ha desaparecido el mapa. Estaban Duison, Yadolin, Yadolin, no sé cómo se pronuncia. Yadolin. Rafael Yadolin. Yadolin. Está desaparecido entre los 100 primeros y ya no está. Y había otro por ahí, otro francés que no lo tengo ahora en la cabeza. Español. Español, la pido España o español. ¿Te acuerdas? Sí, puede ser, puede ser. También, pero no, no vemos a nadie, a nadie. No vemos a nadie. Lo que sí vamos a ver muy interesante este año es la otra copa que se juega también cada dos años entre Estados Unidos y el resto del mundo. Y el resto del mundo. ¿Vale? Y que, bueno, pues, esperemos que no pase como hace dos años que el pobre coreano que se fue a servir en la mili perdió aquel partido porque estuvo a punto de perder los Estados Unidos, recuérdalo. La Copa Presidente, ¿no es? La Copa Presidente. La Presidente Cup. Oye, hablando de coreanos, ¿qué tal va tu chica? ¿Qué tal va? Pues, mira, estaba por aquí y mañana se va para Finlandia a jugar el torneo de la Segunda División del Circuito Femenino Europeo y a ver qué tal le va. Va a pasar un poco de frío. Bueno, no fue, estaba en reserva para que veas qué duro es esto, estaba en reserva en el torneo anterior, no entró y le han llamado para este que no debe ir, mi Dios, debe estar el papá Noel, los renos allí y ella. Porque pasa igual que con el Circuito Europeo, o sea, hay un torneo en Rusia que no sé si este año se sigue jugando, que lo hacen por verano o una cosa así, que si no sería imposible. Otro en Australia, el Circuito Europeo, y ahí es donde van todas las categorías que no tienen acceso a lo que estaba comentando antes, a la mitad del circuito, que no pueden entrar en los torneos muy potentes porque está todo el mundo jugando. Las categorías que se han quedado en las escuelas muy arriba y con eso llenan ese tipo de torneos. Pues lo mismo pasa en el Circuito Femenino, las primeras espadas llenan con el buen clima llenan los torneos buenos tanto en primera como en segunda y después de relleno van todas aquellas que tienen una categoría inferior, por decir, una tarjeta con categoría inferior. ¿Cuál es la segunda división por cierto? ¿Cómo? ¿La segunda división femenina cómo se llama? Pues no... No, te he pillado, sin quererlo te he pillado. Es que yo tampoco me lo sé. Porque está el Lady Europea en turno. Creo que se llama igual, pero lo buscaré. Creo que... Espérate, porque creo que lo he encontrado. Creo que lo puedo haber encontrado. Leta X, ¿puede ser? Leta X, puede ser. El Leta, sí, el Leta, exacto. El Leta. El Leta, siempre lo conocemos como segunda división de él y nunca le ponemos el Leta, es el Leta. Es el Leta, exacto. Pues, una cosa que no hemos tratado. Diga usted. No sé cuánto tiempo queda. Que ha ganado el Madrid. Voy a ver, campeón. Yo quería tomar nota de la decisión que ha tomado Mikkelson por no ir al Just Open de este año porque que es la graduación de su hija. Es mucho más importante. Yo hubiera hecho lo mismo. Estoy con él. Sí, pero es que es curioso porque podemos hablar de que este hombre tiene tres máster, da gusta. Tiene un championship. Tiene un Open, tiene el Open, tiene dos British. Dos British. Y le falta este torneo, ¿eh? Sí, sí, pero... Es curioso, es curioso, ¿verdad? La familia más importante. Yo estoy con él, estoy con él. De todas maneras... Hay que tener muchos huevos para hacer eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Una cosa que tú digas, oye, pues mira, yo me niego a jugar un torneo en el PGA o me niego a jugar, por ejemplo, el... el... el Players. Vale. Pero el Just Open, oye, una decisión que lo tiene muy claro, ¿eh? Me alegro por él y chapó. Chapó por él. Quiere mucho a su familia, que me parece fantástico. Es lo que más equilibra. Que anteponga a la familia, que al final es lo que te va a quedar. Al final es lo que te va a dar el equilibrio toda la vida, efectivamente, ¿no el golf? Exactamente. Y no olvides, es un profesional, pero tiene la inmensa suerte de poder declinar uno de los torneos más importantes del mundo y no va a pasar nada. Ni a esa cuenta de resultados, ni a su efectividad del año, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Todo lo contrario. No, no, para nada. Para nada. O sea, yo no lo estoy criticando, al contrario, es una decisión que ha tomado él. Es muy sorprendente, pero es impresionante. Y es sorprendente, porque no es una decisión, creo yo, que no es fácil para él. Antepuesto, lógicamente, primero a su familia, pero que puede, ten en cuenta que la edad que tiene, que creo que tiene 43 años, podía haber sido la última oportunidad de conseguir el torneo último que le falta para temer o lograrle el gran slam. Bueno, Nick Locke con cuánto lo ganó en el año 80 y algo, con 44, ¿no? Un british. ¿Y el Nick Locke? Sí, pero estamos hablando de otra época. Ahora, fíjate que antes, ahora mismo, ¿quién empezó con todo el tema físico dentro del golf y demás? Hombre, indudablemente, ¿tú crees que, ah, amigo, entonces, ¿tú crees que Sergio, perdón, este, Ballestero, Jack Nick Locke, en los años 70, en los años 80, se iban al gimnasio a hacer pesas y ponerse en forma con un coach, entrenador personal, para ir preparado a un campo de golf donde la gente todavía piensa que el deporte... Hombre, has nombrado los que no debía. Yo sé de muchos que no hacían ese tipo de cosas, pero precisamente Nick Locke y Sebe sí lo hacía. Sí, pero vamos a ver, a lo que iba yo, es que en esa época, sí, Sebe lo hacía, no te digo que no, pero otros jugadores no lo hacían, ya el tema del coach y el gimnasio... En eso estoy de acuerdo contigo, que había muchos jugadores que la forma física la dejaban a un lado, ¿vale? ¿Cómo? También es verdad que no te... Claro, pero es como hoy en día mucha gente dice, no, no, es que el golf no es deporte, ¿vale? Vas caminando por el campo, se lo dando a los pajaritos, dando golpes a un palo, con el palo a una bola y eso no es deporte. No, perdona, o sea, ponte a jugar un partido de golf, cuatro horas de torneo, cinco horas de torneo, dándole al coco, qué palo, el viento de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, tengo viento a favor, y aguantar, caminando cuatro horas, golpear la bola. Esta mañana, sin ir más lejos, me llama mucho la atención una jugadora, estaba viendo las chicas, ¿vale? del circuito del Lady PGA, el LPGA, femenino mexicano, y estaba siguiendo a una chica que la sigo desde el año pasado, Gaby López, si no recuerdo mal, se llama mexicana, ¿vale? Acaba de quedar muy bien clasificada ahora en el torneo, en el último torneo que se ha jugado, y le hicieron, me meto a ver las entrevistas, y la televisión mexicana le hace una entrevista, y le preguntan, bueno, el golf, como no es tan conocido, aunque tenemos a Lorena Ochoa, que es un referente, y seguramente lo ha sido para ti, bueno, la gente no sabe muy bien cómo funciona esto, entonces, dinos qué haces antes de prepararte en una temporada, en la pretemporada, ella, dos meses antes, lo que hago es levantarme a las cinco de la mañana, cinco de la mañana, mi sesión de gimnasio, ¿vale? A las nueve estoy en el campo de golf, y a las siete me voy para casa, eso, todos los días durante dos meses, ¿vale? Para que la gente luego diga que esto es un jueguito de nada, que tienes que salir al campo, siguen una preparación física, muchos de ellos psicológica también, y estoy seguro que en medio seguramente habrá alguna carrerita, algún día específico, donde pare para hacer... Yo me pongo a hacer pesas a las cinco de la mañana, y bueno, no te quiero decir, o sea, seguramente duró dos semanas. Hay que seguirla, él le pega fuerte, se educó, se graduó en Oklahoma, si no recuerdo mal, y tiene un buen swing y creo que va a dar mucha lata, la mexicana, 23 añitos. Ya. Y muy bien, muy bien, muy bien, muy segura, la oyes hablar y muy nivelada, está muy bien, muy bien. Dos minutos, seguro que dos minutos nada más. Ya empezamos. El tiempo es oro, eh. El tiempo es oro. Bueno, antes de que me olvide, las chicas están jugando la clasificatoria para el Open USA de ellas, Women, Open Championship, y de las 70 que hay jugando, hay una española que se llama Natasha Fir, el apellido no te dice mucho, hay unas 70 jugadoras y clasifican, clasifican cuatro jugadoras, ¿vale? El corte están Caroline Heddal, Carly Bolt, Carsey McDonnell y Megan McLean. Les queda una vuelta, les quedan una o dos vueltitas, les quedan, y estas serán las que accedan directamente a jugar el Open USA. Detrás está la cosita un poquito apretada, pueden meterse, el corte está en más uno, pero con cuatro jugadoras solo. Ajá. O sea, bastante apretadito. Está apretadito, bueno. Sí, esta es la que se hace aquí en Europa para que todas las europeas puedan acceder al Open, al Women, Championship, el Open USA. Pues ahí lo vamos a dejar con el Women's Championship Open USA y la semana que viene hablaremos del Open USA en general, si os parece. perfecto. estupendo. Ya vais pensando para la semana que viene hacer la porra, a ver si la gano como la otra vez el máster, ya os comentaré, ya os comentaré. Bueno, puede ser, mira, está claro, o un jugador americano o un joro europeo. O, ojo, la paciencia hacia ti. De japonés que tanto te gusta, efectivamente. Me encanta Matsuya, ojo, ojo que apuesto. Antes de hacer nada vamos a ver cómo prepara la usla al campo. Sí, bueno, esa es otra. Es que dependiendo como de repente el que pega 150 metros es el que gana. Claro. Y ojo al dato también, no se ganará bajo par. Hombre, hará todo lo posible, ¿eh? Por eso. La usla hará todo lo posible porque no se gane bajo par. Exacto, exactamente. Hablaremos de ello la semana que viene. Ha sido un placer, Octavio, muchísimas gracias por tu presencia, tu docta presencia en tus comentarios y en tus estrensos alabanzas a determinados jugadores incluido a De Vincenzo, como lo has comentado. Isidro, Chicho, Morales, que ha sido un placer tenerte aquí de nuevo. Que muchísimas gracias. Qué pelota estoy hoy, ¿eh? Os estáis dando cuenta. Que muchísimas gracias, que muchísimas, muchísimas gracias por también tus doctorados, comentarios y tus datos precisos y concisos y adecuados y que hasta mañana y a la Madrid, que es lo que quería acabar. La semana que viene otra vez, ¿eh? La semana que viene. Siempre un placer estar contigo, Mariano, y un fuerte abrazo a todos Coaching Golf y sus seguidores. Muchísimas gracias, señoras, muchísimas gracias, señores, y espero que esta semana nos oigan unos poquitos más, ¿eh? Se lo agradeceríamos mucho. Chao, chao, hasta la siguiente, cuídense, chao, chao. Te acompañamos veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Gracias.